Únete a nuestro equipo. Porque la orden nacional es la que es y es la que establece los ratios, si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que el Gobierno de la Nación no tenía razón, bueno, es que las leyes efectivamente están para cumplirlas y cuando se hacen este tipo de cuestiones que además conllevan restricciones hay que hacerlas bien. Gracias.